Maravillosa tarde de jueves, gracias, qué bueno que ya nos acompaña a este breve corte informativo. Como parte de la estrategia de vacunación en Tlaxcala, del 29 de agosto al 2 de septiembre se vacunará a rezagados de 18 en adelante, embarazadas y rezagados de 12 a 17 años en los siguientes módulos. Tlaxcala, Centro de Salud Urbano, de 9 a 13 horas y Hospital General de Subzona Médico Familiar del IMSS, de 9 a 17 horas. En Apisaco, Centro de Salud Loma, Florida, de 9 a 17 horas, Hospital General de Subzona Médico Familiar del IMSS, de 9 a 17 horas y en la Unidad Médico Familiar número 19 del IMSS, de 9 a 15 horas. En Guamantla, Centro de Salud Urbano, de 9 a 15 horas. En Zacatelco, Unidad Médico Familiar número 7 del IMSS, de 9 a 17 horas y en Papalotla, Unidad Médico Familiar número 6 del IMSS, de 9 a 17 horas. La primera Copa Balonel de Vólibol de Playa Tlauicole 2022 se vivirá el próximo 17 y 18 de septiembre. La sede será la cancha de vólibol instalada en el Parque de la Juventud, un torneo que será de categoría libre. Las inscripciones ya están abiertas para más informes al 246-158-0055. Y es así como culminamos este bloque de cortes informativos. Les recuerdo que tiene una cita en punto de las 20 horas en la tercera emisión de Ahora Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!